Bueno, yo también empiezo por agradecer la invitación, porque además, en cuanto me ofrecieron venir, y Rocío me habló además de aquella época en cultura, que es, yo también era un becario, aunque fuera jefe de gabinete, pero era un becario, porque yo empecé en el año 92 en temas de cultura, estuve en el Parlamento del 92 al 96 y del 96 al 2000 como jefe de gabinete del Secretario de Estado de Cultura. Como ya me interesaban, empezó ahí internet en el 94, 96, y gracias a que estaba en cultura tuve acceso a Rediris, que cuando nadie tenía internet en casa, pues yo tenía una internet bastante rápida, y me fui aficionando a esos temas, pues luego pasé en el 2000 a la nueva Dirección General de Sociedad de la Información, de la que yo fui el primer director general, porque se me ocurrió a mí la idea de crearla, y me la ofrecieron, y entonces siempre digo que no habré sido el mejor, pero fui el primero, eso nadie me lo quita ya. Y luego ya me he dedicado a cosas que para mí no son cosas distintas a las que hacía, porque yo empecé por cultura, por las industrias culturales, por los temas de propiedad intelectual, y pasé, di el salto a la Sociedad de la Información, pero cuando cultura todavía estaba muy mirando hacia el patrimonio histórico y pocos en los temas de digitales, sin embargo, sin embargo, unas más que me siento más orgulloso, es que impulsamos la digitalización de los fondos de museos, archivos y bibliotecas. Ya en el año 96 había habido un precedente, que era el Archivo de Indias, pero lo que hicimos fue extenderlo a todos los museos, archivos y bibliotecas, y luego, eso empezó entonces, cinco años más tarde, pues se creó la red estatal, ¿no?, o de archivos estatales, en red. Y, bueno, siempre he tenido un gran cariño por los archivos, de hecho, tuvimos un problema muy gordo en el Ministerio de Cultura con los archivos, porque se nos caía el ministerio, porque estaban en los pisos altos, y entonces hubo que hacer una limpieza, ¿no?, de una brigada de intervención rápido de archiveros para que fueran limpiando los archivos de las direcciones generales, pasándolo al archivo del sótano, del ministerio, que no había sitio, y esto ahora lo puedo contar, antes no lo podía contar, y entonces cuando le pregunté yo al archivero mayor del ministerio que por qué no había sitio si cada cinco años había que mandarlo al depósito de Alcalá, me dijo, no, es que estoy haciendo la tesis sobre la censura cinematográfica y entonces lo tengo todo aquí. Y dije, pues a ver si acaba pronto la tesis y manda todo lo de la censura a Alcalá y nos deja hueco para bajarlo de las direcciones generales. Nos inventamos un concepto que no sé si es muy ortodoxo en archivística, que es el pudridero, como el del Panteón de los Reyes en el Escorial. Entonces teníamos un archivo intermedio, que eran las cosas que estaban muertas, pero no estaban bien muertas y podían resucitar. Y entonces la teníamos en el gabinete, el pudridero, y ya cuando pasaba un tiempo prudencial y no resucitaban, ya lo mandábamos al archivo de a ojo. Entonces fueron grandes aportaciones a la archivística moderna. Y luego de ahí pasamos a la parte de sociedad de la información y las leyes de administración electrónica. Entonces fue cuando también tuve mucho contacto con los archiveros, pues dijeron, no, nosotros no solo somos los del patrimonio histórico, tenemos que estar en el expediente electrónico y en el archivo y la conservación y la expurgación de los archivos digitales y todos los temas que empezaron a surgir. Y entonces, además, yo coincidía con ellos, decía, bueno, si es que vosotros sois los profesionales de la gestión del conocimiento, no solo la conservación de los documentos, sino la gestión del documento y de los datos, que es un poco el tema que quiero hablar. Como ahora, por ejemplo, también estoy asesorando a los registradores, al colegio de registradores, que también tienen problemas parecidos a los vuestros. Y entonces ellos también dicen cómo pasamos de la conservación de documentos a la explotación de los datos de los documentos. No me refiero a una explotación económica, que a lo mejor también, sino a la gestión de los datos en vez del documento como si fuera una imagen. Y entonces, en eso, pues, están en un proceso para poder extraer los datos, ahora además con inteligencia artificial y la tecnología para comprender el lenguaje natural, tal, pues cómo extraer los datos de cada documento y luego poder tratarlos con técnicas de Big Data, etcétera. Bueno, pues todos esos temas que son apasionantes plantean algunos dudas también desde el punto de vista de la protección de datos personales. Cosas que hasta ahora, como los archivos, pues era una cosa así de patrimonio histórico y tal, que solo los investigadores, que yo los soy, pues íbamos a verlos y tal. Ahora ya, cuando está todo en abierto y accesible en Internet, pues también nos planteamos temas que a lo mejor antes, pues, se planteaban muy de vez en cuando y ahora pueden ser motivo de muchas dudas. Esta es la visión general. Voy a empezar, siempre empiezo por una aproximación terminológica de los conceptos que voy a tratar, que ya los conocéis, con lo cual voy a pasar muy rápido y luego al final me centraré en lo importante que es el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la Ley Orgánica Nueva de Protección de Datos. Y garantía de derechos digitales, porque han añadido un nuevo título décimo, donde se supone que nos regalan unos nuevos derechos digitales que no nos han consultado, cosa que también es muy graciosa. Eso es decir, en un acto de generosidad, pues reconocemos unos derechos digitales que, pese al título, dice garantías de derechos digitales, no existe ninguna garantía, porque el régimen sancionador solo se refiere a la otra parte, la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y lo otro, pues, es una especie de enunciado voluntarista de supuestos derechos. Pero ya hablaremos de eso al final. Ahora me voy rápidamente. Siempre empiezo por el diccionario. Os libráis de la etimología, porque también suelo empezar por las etimologías. ¿Cuáles son los conceptos que vamos a ver? El del archivo que lo conocéis, tanto como el conjunto de documentos ordenado, como el lugar en donde se custodian. Y ya vemos lo de que en el diccionario os vinculan a la custodia, a la función de custodia. Y luego, también, en informática, el conjunto de datos almacenados en una memoria de una computadora. Todavía no han llegado a la nube en la academia. Bueno, aunque la mejor definición que yo he oído de nube es un servidor de otros. Porque la gente mira hacia el cielo, mirando dónde está la nube, pues no es un servidor que es de otros. Con lo cual, también plantea problemas de privacidad. Bueno, pues, esas tres acepciones del archivo, como el conjunto de documentos, el lugar donde se custodian y el conjunto de datos, que está muy bien traído eso porque, en el fondo, la información es un conjunto de datos. Un dato en sí mismo es una unidad básica de información. Pero no… El documento tiene que ser un conjunto de datos que sirven para describir algo, lo que los científicos de datos llamarían un dataset. Pues, al final coges todo el documento y es un dataset que sirve para las funciones que tenga el documento. Vamos al concepto de documento en la RAE. Y es Diploma, Carta, Relación, Escrito, que ilustra acerca de algún hecho, principalmente los históricos, con lo cual os vinculan mucho también los documentos a la parte histórica. Escrito y que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo, cosa que sirve para testimoniar un hecho o informar de él. Ahí ya el aspecto de información, no solo de testimonio, prueba, dar fe, etcétera. Y, por último, el dato, que esto es por donde empiezo cuando le doy clase a los científicos de datos que son ingenieros y están muy acostumbrados todo el día a manejar datos y les pregunto lo que es un dato. Entonces, los más listos dicen, ah, una información, una unidad básica de información, etcétera. Pero ¿de dónde viene el dato? La etimología de dare. Datum es lo que nos viene dato. ¿Qué dice? Lo que se da y es lo que nos viene dado. ¿Y por qué es importante eso de lo que nos viene dado? Porque el dato no es una creación humana. Es la diferencia con la obra intelectual. La obra intelectual está sujeta a la ley de propiedad intelectual. Los datos no están sujetos a la ley de propiedad intelectual. No hay propiedad intelectual sobre los datos, que es una cosa que suelo leer mucho en los términos y condiciones de uso de las plataformas. Usted cede la propiedad intelectual de los datos y diga así. Los datos no están sujetos a propiedad intelectual. Como mucho, están sujetos a la ley de protección de datos, si son de carácter personal, etcétera. No hay una persona identificable, etcétera. Con lo cual, primera cosa, que un dato no es una obra y hay que diferenciarlo. Es una información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto, sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. Aquí lo equiparan, aunque no es lo mismo, el dato con el documento, testimonio y fundamento. Y en informática, la información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por una computadora. También aquí yo creo que hay un tratamiento como sinónimo, cuando realmente un dato es un cero y un uno. Eso es un dato. Y luego, a base de muchos chorizos de ceros y unos, pues se pueden elaborar información más compleja, ¿no? Pero encendido apagado es el bit, es la unidad básica informática de dato. Cosa que también induce a confusión, porque como todo se traduce a ceros y unos, la gente cree que una obra digitalizada es un dato. No. Está expresada en forma de datos, pero es una obra sujeta a propiedad intelectual. ¿De acuerdo? Bueno, el marco legal, voy a ir muy rápido porque esto lo conocéis. Por un lado tenemos la Constitución del 78. Aquí, en estas ocho leyes, hay 50 años de regulación de los archivos. Podría traer más leyes, pero bueno, aquí están las básicas. La Constitución Española del 78, la Ley del Patrimonio Histórico Español del 85, la Ley de Propiedad Intelectual del 87, el Código Penal del 95, con sucesivas modificaciones cuando pongo el asterisco. La Ley Orgánica de Protección de Datos del 99, también con las sucesivas modificaciones, incluyendo la que veremos que está en gestación. La Ley sobre Reutilización de la Información del Sector Público del 2007. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del 2013. Y pongo en último lugar, pero es la primera, pero hago aposta la Ley de Secretos Oficiales del 68, que está vigente. Ahora la intentan modificar, pero sigue vigente. Ley franquista. Yo ya no sé, además, cada vez que digo que es una buena ley, que es la mejor ley de transparencia que hemos tenido, no sé si ahora, como van a poner como delito la exaltación franquista, me van a detener por decir que es una buena ley, pero es que es una buena ley. Luego lo veremos porque en derecho suele ocurrir que los abogados nos encantan los eufemismos jurídicos y las leyes quieren decir todo lo contrario que dicen los títulos. Entonces, cada vez que hablan de dos derechos digitales es que nos la están colando por algún lado. Cuando hablamos de los secretos oficiales es la mejor ley de transparencia. Cuando hablamos de ley de transparencia es una ley hecha para regular excepciones a la transparencia, para no dar los datos. Entonces, aquí siempre en la facultad te enseñan que cuando dice sin perjuicio de es con perjuicio de. Pues en los títulos nos creáis, normalmente solemos decir, buscamos un título para ocultar lo que realmente queremos regular. Como he hecho muchas leyes, os lo digo de primera mano, hay mucha gente dedicándole tiempo a ver cómo lo decimos para que no se entere. En la Constitución española hay dos menciones a los archivos, que ya las conocéis perfectamente. El 105, la ley regular, el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas, que eran las tres excepciones en la Constitución. Sin embargo, en la ley de transparencia se han inventado unas cuantas más. Y el artículo 149, que el Estado tiene competencia exclusiva sobre museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal sin perjuicio de su gestión por parte de las comunidades autónomas. Esto yo también tengo muy buenos recuerdos y muy malos porque la red de museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, pero de gestión por parte de las comunidades autónomas, en los años que vivimos ahí estaba dejada de la mano de Dios, con goteras, con los tejados ahí rotos, etcétera. Entonces, esto no pasará nunca a la posteridad, pero que sepáis por lo menos, que además fue cuestión del secretario de Estado. Cuando se terminó de pagar la colección Thyssen, para lo cual había 5.000 millones todos los años de presupuesto durante varios años, 5.000 o 10.000, ya no me acuerdo, de pesetas, se consiguió retener, no sé si fue uno o dos años, ese presupuesto para retejar y acondicionar los museos, archivos y bibliotecas provinciales. Porque todos los focos y las inmersiones se las llevaban el Prado, el Reina Sofío y la Thyssen y nunca llegaba nada para los museos, archivos y bibliotecas provinciales. Dicho esto, pasemos a la ley del patrimonio histórico español, que tiene estas menciones en el artículo 59.1, que son los archivos, los conjuntos orgánicos de documentos, así mismo se entiende por archivo las instituciones culturales donde se reúnen, conservan y ordenan. Con lo cual, como antes vimos en la Real Academia, tanto el conjunto de documentos como los lugares o las instituciones. Y volvemos a la idea, conservación, ordenación y difusión. Pero estamos en la ley del patrimonio histórico, vinculando solo los archivos a la conservación del patrimonio histórico y, como mucho, la difusión del patrimonio histórico. En el 49.1 se entiende por documento toda expresión en el lenguaje natural o convencional, tal, tal, tal. Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones y, lo que a mí me interesa, que es desde cuándo, con qué antigüedad forman parte del patrimonio histórico documental. Los documentos de cualquier época, luego no es histórico, solo es patrimonio documental de las administraciones públicas. Los documentos de más de 40 años de partidos, sindicatos, iglesia, etcétera. Y los documentos de más de 100 años de otras entidades y volvemos al criterio general de la ley del patrimonio histórico de los 100 años, que algo es histórico cuando tiene 100 años, cuando en la sociedad de la información, desgraciadamente, la obsolescencia es tan rápido que yo creo que hay que revisar el criterio de los 100 años, porque aquí se vuelven las cosas históricas mucho antes. En 10 años ya yo tengo el Comodores 64 del año 84, donde hice mis primeros pinitos en programación BASIC, y eso ya podría estar en el Museo de la Ciencia, y es del año 84. Bueno, en la ley de propiedad intelectual, hay estas menciones que dice que los titulares de los derechos de autor no podrán oponerse a las reproducciones de las obras cuando aquellas se realicen sin finalidad locurativa por museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos de titularidad pública o integradas, que esto está mal redactado porque no se sabe qué es integradas, las obras, o integradas en instituciones privadas de carácter cultural o científico y la reproducción se realice exclusivamente para fines de investigación o conservación. Y entonces ahora yo vuelvo al tema. La reproducción es de las obras en archivos. En archivos hay obras, los documentos son obras, están sujetos a propiedad intelectual, hay un frente de discusión. Y en el 37 bis 4, dice, los centros educativos, tal, tal, archivos, podrán reproducir y poner a disposición del público las obras huérfanas. Esto se ha introducido recientemente y volvemos a lo mismo. Serán huérfanas, pero son obras. O sea, un documento huérfano es una obra huérfana. Con el fin de alcanzar objetivos relacionados con su misión de interés público, en particular conservación, restauración y facilitación del acceso a la misma con fines culturales y educativos. Pero bueno, son obras, son documentos, están sujetos a esta ley. Código penal, del que nadie quiere hablar, y a mí me encanta hablar, hay un bonito artículo 197, que es el descubrimiento y revelación de secretos. Que es las mismas penas, prisión de uno a cuatro años, se impondrán al que, sin estado autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hayan registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado, aquí archivo es documento. E iguales penas se impondrán, prisión de uno a cuatro años, a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero. Bueno, pues tenemos prisión de uno a cuatro años, que no está mal, para el que juegue con los archivos, sean físicos o electrónicos, que puede custodiar un archivo, si se refiere a datos personales, porque a lo mejor están intentando alterar los datos que aparecen en determinado documento, y hackearlos y cambiarlos en perjuicio de tercero, para que parezca que ha cometido no sé qué, etcétera. Bueno, pues tendría ese delincuente una pena de uno a cuatro años, pero o los hechos descritos en los apartados uno y dos, que acabo de leer, serán castigados con una pena de prisión de tres a cinco años cuando se cometan por las personas encargadas o responsables de los ficheros o portes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros. Es decir, vosotros. Se os sube la pena de tres a cinco años. La autoridad o funcionario público, que es el 198, que fuera de los casos permitidos por la ley, sin mediar causa legal por delito y prevaliéndose de su cargo, realizaré cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior, será castigado con las penas respectivamente previstas, de tres a cinco años, en su mitad superior. Se parte por la mitad de tres a cinco y es de cuatro a cinco. La mitad superior y, además, la inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años, que no podréis ser archiveros. Esto nadie os lo había contado, ¿a que no? Bien, para eso estoy yo. Para que no os metan en la cárcel, es lo que le digo a mis alumnos, yo doy clase, para que no os metan en la cárcel. Pues para que no os metan en la cárcel, lo mejor es saber las cosas que no hay que hacer para que no os metan en la cárcel. Con lo cual, que por hacer un favor un archivero responsable de la custodia de un documento altere o revele datos personales que están custodiados por él, pues se entiende que es una pena más grave y un delito más grave que si lo hace un tercero hackeando el archivo. O sea, mejor mandar un amigo, ¿no? Esta es la conclusión. Claro. Con lo cual, digo que entiendo que a estas horas de la mañana daros estas malas noticias, pero es mejor alguien, es un trabajo sucio que alguien tiene que hacer. Ley orgánica de protección de datos. Habla mucho de datos y no cita ni una sola vez a los archivos. Dice, en el artículo 12.3 y en el 31 solo se refiere a que, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento. Eso es un tema muy curioso porque va contra la esencia de vuestra función y es la caducidad de los datos personales, sobre todo con los trámites ante la Administración. Solo, luego lo volvemos a ver, solo se deben conservar los datos personales el tiempo necesario para la prestación de un servicio y luego se tienen que borrar. Entonces, diréis, bueno, ¿y nosotros qué vamos a guardar? ¿Los documentos sin ningún dato personal? Pues es un debate ahí abierto. En este caso se refiere, cuando lo hace una empresa con un encargado del tratamiento, con una empresa informática, oye, hazme este mailing y entonces le hace el mailing y luego tiene que borrar todos los datos. Y ahí lo vemos claro. Pero, ¿y cuando es la Administración la que realiza un tratamiento de datos para prestar un servicio público y ya ha terminado de prestar el servicio público? Debe conservar esos datos o debe almacenar durante toda nuestra vida, nuestro perfil con todos los datos de todas las veces que hemos ido a hacer alguna gestión a la Administración. Y eso luego conservarlo en el archivo y tal. Pues ahí hay un debate. ¿Dónde ponemos el límite? Pero hay un principio que es el de limitación o de, yo le llamo la caducidad de los datos como lo de los yogures. Habría que poner una fecha de caducidad y luego borrarlos. Y luego quienes se dediquen a la recopilación de direcciones, reparto de documentos, publicidad, venta a distancia, prospecciones comerciales y otras actividades análogas, utilizarán nombres y direcciones u otros datos de gater personal cuando los mismos figuren en fuentes accesibles al público o cuando hayan sido facilitados por los propios interesados u obtenidos con su consentimiento. Esto no es vuestro caso. Se refiere a los que dan publicidad. Y esto, además, de las fuentes accesibles al público, que sí lo he traído porque alguien puede pensar que un archivo es una fuente accesible al público, es un concepto que el reglamento ya ha abandonado. Hubo en la ley orgánica española y el reglamento de desarrollo de la ley orgánica mucha polémica sobre cuáles eran las fuentes accesibles al público porque el reglamento citaba con carácter taxativo y no podía salirte ahí. Y entonces, por ejemplo, no estaban previstas las redes sociales y otro tipo de fuentes accesibles al público. Como en el reglamento se ha abandonado ese concepto, pues ya no hay polémica. Este es el símbolo del plan Aporta y de datos.gov.es que llevamos en red.es cuando estaba yo. Y en la ley de… que es una ley que la quiero mucho y le tengo mucha manía, que es la ley de reutilización de la información del sector público. Y yo digo que para empezar habría que cambiar, viene una directiva, pero habría que cambiar el título porque no es del sector público, la información no es del sector público, no es propiedad del sector público. Es la administración pública administra. Y es una información que es de los ciudadanos administrada por la administración pública. Y eso del… entonces hay muchos funcionarios que se han creído eso de, bueno, como la tengo por aquí, pues ya le coges cariño y parece que es tuya la información. Pues no. Sigue siendo cuando los ciudadanos cedemos datos personales a la administración no perdemos la titularidad, que no es una propiedad, es una titularidad, porque nos afecta. Y entonces no pasa a ser de la administración, no hay una cesión de titularidad y pasa a ser de la administración. Pero, insisto, entonces hay algunos funcionarios que, como la manejan y la tienen ahí todos los días, pues ya le han cogido cariño y lo hacen suya y luego encima cuando las tienen que abrir todavía se permite en el lujo de poner precio a los ciudadanos para que accedan a una información que no es de la administración, que es de los ciudadanos. Entonces, oiga, ¿por qué usted me cobra por una cosa que no es suya? Cuando si no lo hace con su bolsillo, lo hace con presupuesto público, ¿por qué me lo vuelve a cobrar? Cuando resulta que la reutilización de datos está hecha para que haya startups que puedan crear riqueza, empresas, puestos de trabajo y ya las administraciones públicas recibirán vía impuestos, si tiene éxito la startup, pues lo que le corresponda. Son socios, aunque no quieran las startups de las administraciones públicas. Entonces, a mí eso de cobrar por unos datos que no son de la administración, pues no le ve mucho sentido. Al revés, hay que abrirlos para que se creen muchas empresas, muchas startups, muchas apps y si triunfan, pues bueno, pues se crearán puestos de trabajo, riqueza, impuestos, etc. Queda excluido de este concepto el intercambio de documentos entre las administraciones y bueno, y aquí, fijaos, se entiende por la utilización el uso de documentos que obran en poder, en poder, no en propiedad. En poder quiere decir que lo tienen, que lo administran. Bueno, la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno solo tiene una mención, que es justamente a una ley que no es la ley de transparencia, que es la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, que fue en el momento en que se juntaron, ahora se han vuelto a separar, y el artículo 37 se refería, pues, al derecho de acceso a la información pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, la ley de transparencia y las demás leyes que resulten de aplicación. Pues es la única referencia que hay a los archivos en la ley de transparencia. Luego, en la ley de régimen jurídico y el procedimiento administrativo común hay más. Y, por último, la ley de secretos oficiales, que, insisto, para mí es la del 68 hace 50 años y es la mejor ley de transparencia que hay. El artículo primero dice que los órganos del Estado estarán sometidos en su actividad al principio de publicidad. Que está bien visto, ¿eh? Administración pública, publicidad. Ahí hay quien tendría que mirar que la regla general es la publicidad, de acuerdo con las normas que rijan su actuación, salvo los casos en que, por la naturaleza de la materia, sea esta declarada expresamente clasificada, cuyo secreto o limitado conocimiento queda amparado por la presente ley. Y el artículo segundo habla a los efectos de esta ley, podrán ser declaradas materias clasificadas, los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas puede dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado, que es la excepción. La regla general de la Administración pública es la publicidad. La excepción es, salvo que sean materias declaradas secretas o reservadas expresamente por el Consejo de Ministros. Todo lo que no fuera una materia declarada expresamente secreta o reservada por el Consejo de Ministros tendría que ser pública. Con lo cual, ¿para qué necesitábamos una ley de transparencia? La del 68 nos venía estupendamente. Bueno, vamos rápidamente al reglamento. Hay cinco artículos que vamos a ver. El artículo cinco, principios relativos al tratamiento. El artículo uno, tratamientos de categorías especiales de datos. El catorce, información que deberá facilitarse cuando los datos personales no se hayan obtenido en interesado, que es vuestro caso, normal. Derecho de supresión y el famoso derecho al olvido, que es el que más literatura y debate ha planteado frente a los que pretenden reescribir o olvidar la historia y los que queremos conservarla. Yo ahí ya os adelanto que soy partidario del derecho al recuerdo, más que el del derecho al olvido. Y luego el artículo 89, garantías y excepciones aplicables al tratamiento con fines de archivo en interés público, fines de investigación científico-histórica o fines estadísticos. Esos son vuestros cinco artículos. En los principios relativos al tratamiento están, los datos personales serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. El tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica-histórica o fines estadísticos, no se considerará incompatible con los fines iniciales. Luego aquí tenéis un gran salvoconducto, que es la limitación de la finalidad, porque aunque se recaben por una Administración para unos fines concretos, la función de archivo en interés público no es incompatible y no se estaría vulnerando el principio de fines determinados, explícitos y legítimos. Y luego el otro, que es la limitación del plazo de conservación, del que os hablaba antes. Los datos personales serán mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales. Podrán conservarse durante periodos más largos, siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, de investigación científica o fines estadísticos. Que aquí, salvo fines estadísticos, bueno, que también puede caber, pues el archivo en interés público y los fines de investigación también os afectan. Luego, aquí está el tema, es decir, una cosa es que se conserven los documentos y otra cosa es que se conserven los datos personales o tenemos que, ya no hacerlo con un típex, pero censurar todos los datos personales o anonimizar el documento como hace el CENDOJ con las sentencias. Que yo no soy muy partidario de lo que hace el CENDOJ, porque nos ponemos muy puristas y la Constitución dice que la Administración de Justicia se ejerce públicamente y por eso se ejecutaba la gente en las plazas públicas, para disuadir a los demás. Y nos hemos puesto de un exquisito, ese no, no vamos a vulnerar los derechos del reo y que nadie se entera que es un violador. Pero ¿es un violador o no es un violador? ¿Y por qué no se van a enterar los demás que es un violador? Porque al final dices, oiga, la sociedad tiene derecho también a saber cuando hay una sanción, no solo quién es el condenado, sino qué pena le espera al que haga lo mismo, porque tiene una función, no solo la pena de reinserción, sino de disuadir a los demás. Y entonces somos tan escrupulosos en no poner ni las sanciones administrativas. Yo cuando estaba en el Ministerio no me dejaban publicar las sanciones administrativas. Dicen, no, es la pena de telediario. Dicen, ¿qué pena de telediario? Si la publicidad está en la naturaleza de la pena. Bueno, pues ahora nos hemos puesto que no, eso afecta a la intimidad. O sea, afecta a la intimidad de un asesino que le llamen asesino. Claro, a él le gustaría asesinar en la intimidad y que no le molestaran y que si le pillan nadie se entere que es un asesino. Pero yo creo que la sociedad tenemos derecho a saber quién es un asesino. Entonces estamos en esos debates con un fundamentalismo de la protección de datos que yo últimamente no entiendo. Creo que se están pasando. Bueno, no me enrollo. También el 9.1 de las categorías especiales de datos personales quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen origen étnico, racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical y el tratamiento de datos genéticos, biométricos, dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o a las orientaciones sexuales de una persona física. Borráis todo esto porque están prohibidos. Que son categorías especiales y especialmente protegidas de datos. Ahora viene la excepción. El apartado 1 no será de aplicación cuando el tratamiento es necesario para fines de archivo en interés público, investigación científico-histórica, fines estadísticos sobre la base del derecho de la Unión Europea o los Estados miembros, pero que eso debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado, cosa que estoy seguro que todos hacéis. De todos esos datos que son categorías especiales que están en los documentos y que sí se pueden conservar, pero con las medidas adecuadas para proteger el derecho al honor, a la intimidad y a la propiedad. Cuando los datos, el artículo 14.1, cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, el responsable del tratamiento le facilitará la siguiente información. Y se lo he puesto uno porque hay cuatro apartados. Este es lo primero. La identidad y los datos de contacto del responsable y en su caso su representante. Los datos de contacto del delegado de protección de datos. ¿Tenéis delegado de protección de datos? ¿Todos? ¿Hay uno para todos? ¿En dónde lo tenéis? En el ayuntamiento. Bien. Pero digo de archivos. ¿Para todo? Bueno. Pues a ver, que os explique el delegado de protección de datos el reglamento aplicado a los archivos como hay que hacerlo. Se gana el sueldo, hombre. Los fines del tratamiento de a que se destienen los datos personales, así como la base jurídica del tratamiento, si es consentimiento, si es autorización legal o si es interés legítimo. En vuestro caso, el interés legítimo es más con las empresas, el vuestro es misión pública. Las categorías de datos personales que se trate, los destinatarios o categorías de destinatarios de los datos personales, los usuarios que van a acceder. En su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un destinatario de un tercer país o organización internacional. A lo mejor hay transferencia de documentos con datos personales, archivos de otros países o a organizaciones internacionales en congresos internacionales. Pues también hay que preverlo. Bueno, dice, las disposiciones de los apartados 1 a 4 solo se ha leído el 1. Hay otros tres apartados con más información que hay que dar. No serán aplicables cuando y en la medida en que la comunicación de dicha información resulte imposible o suponga un esfuerzo desproporcionado, que eso ya sé que es algo que os vais a coger, en particular para el tratamiento con fines de archivo en interés público, investigación científica o histórica o fines estadísticos. A reserva de las condiciones y garantías indicadas en el artículo 89.1 que ahora veremos que en la medida en que la obligación de informar mencionada en el apartado 1 puede imposibilitar o obstaculizar gravemente el logro de los objetivos del tratamiento, en vuestro caso la misión publicana del archivo. En tales casos el responsable adoptará medidas adecuadas para proteger los derechos, libertades e intereses legítimos del interesado inclusive haciendo pública la información. La información que hay que darle al sujeto titular si no la encuentras pues la publicas en la página web. Pero insisto en que aunque estéis eximidos de hacerlo hay que tomar las medidas adecuadas que ahora vamos a ver del 89 para proteger la intimidad y el honor del titular de los datos personales. El interesado tendrá derecho a obtener y el responsable del tratamiento estará obligado a realizar la supresión de los datos personales sin dilación indebida cuando los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines a los que fueron recogidos o tratados de otro modo. El interesado retire el consentimiento en que se base el tratamiento y este no se base en otro fundamento jurídico lo subrayo porque normalmente la administración se basa en otro fundamento jurídico que es una autorización legal no hace falta el consentimiento normalmente el interesado se oponga al tratamiento y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento tú te puedes oponer al tratamiento de los datos y solo si prevalecen otros intereses se pueden seguir tratando los datos personales hayan sido tratados ilícitamente que no es el caso los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal los datos personales hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información que este nos afecta en principio bueno pues quiere decir que si alguien lo pide habría que suprimir los datos que es lo que se llama mal el derecho al olvido porque el derecho al olvido realmente es en los buscadores que no se indexe en los buscadores no que se suprima en la fuente aquí estamos hablando de suprimir un dato en la fuente entonces fijaos si eso se abre debate porque hay que sopesar el interés particular que pueda tener el que quiere borrar sus datos de un documento con el interés de la sociedad a que se recuerde esos datos luego los apartados 1 y 2 no se aplicarán cuando el tratamiento sea necesario con fines de archivo en interés público investigación científica histórica o fines estadísticos de conformidad con el artículo 89 lo mismo y luego el artículo 89 que es el más importante el tratamiento con fines de archivo en interés público fines de investigación científica histórica o fines estadísticos estará sujeto a las garantías adecuadas para los derechos y las libertades de los interesados dichas garantías harán que se dispongan de medidas técnicas y organizativas en particular para garantizar el respeto del principio de minimización de los datos personales pues eso tendréis que adoptar medidas técnicas y organizativas para simplemente conservar los datos mínimos el principio de minimización tales tales medidas podrán incluir la pseudonimización que es la disociación de tal forma que no se puede identificar o reidentificar al titular de los datos siempre y luego esta redacción que no me gusta nada siempre que esos fines puedan alcanzarse mediante un tratamiento ulterior que no permita o ya no permita la identificación de los interesados esos fines se alcanzarán de ese modo la verdad que las traducciones de los reglamentos y las directivas he pillado algunos gazapos que no hay por donde cogerlas pero bueno quiere decir que al final lo importante es si dato personal es el dato asociado a una persona identificada o identificable la disociación consiste que un dato no se puede asociar a una persona identificada o identificable con lo cual aunque hablamos mucho de la protección de datos la clave no es el dato es la identificabilidad de la persona titular del dato y luego cuando se traten de datos personales con fines de archivo en interés público el derecho a la unión o de los estados miembros y pone podrá y podrá quiere decir que lo tiene que hacer es una es una de las menciones vamos o de las previsiones que hace el reglamento a darle margen a los estados miembros para que regulen en esto y os lo digo porque es que no lo ha hecho el estado español y entonces tenéis ahí una laguna legal dice podráis prever excepciones a los derechos contemplados en los artículos 15 lo he rellenado yo que es el derecho de acceso del interesado 16 derecho de rectificación 18 derecho a la limitación del tratamiento 19 obligación de notificación de la rectificación supresión o limitación del tratamiento 20 derecho a la portabilidad de los datos 21 derecho de oposición y decisiones individuales automatizadas bueno pues los estados pueden regular excepciones pero tienen que hacerlo sujetas a las condiciones y garantías citadas en el apartado 1 de organización y tecnológicas para preservar la protección de la intimidad y siempre que esos derechos puedan imposibilitar o obstaculizar gravemente el logro de los fines científicos y en cuanto esas excepciones sean necesarias para alcanzar esos fines bueno pero hay que regularlo es el mandato del reglamento entonces me voy a la ley orgánica de protección de datos y GDDD garantía de derechos digitales que se ha añadido para ver si el estado español el gobierno ha seguido el mandato del reglamento y se han regulado todas esas excepciones pues no solo hay dos artículos el 26 tratamiento de datos con fines de archivo en interés público por parte de las administraciones públicas y la disposición adicional 22 acceso a los archivos públicos y eclesiásticos solo hay esos dos artículos en el 26 dice será lícito el tratamiento por las administraciones públicas de datos y se le olvida poner personales con fines de archivo en interés público que se someterá a lo dispuesto en el reglamento en la ley de patrimonio histórico español en el sistema por el que se establece el sistema español de archivos el real decreto y los organismos públicos y su régimen de acceso así como la legislación autonómica entonces es una referencia general a leyes que ya existen y que no prevén las excepciones al reglamento con lo cual ¿quién va a regular las excepciones al reglamento? lo tenía que haber hecho la ley orgánica de protección de datos pues ahí tenéis un vacío legal y luego en la disposición adicional vigésimo segunda dice las autoridades públicas competentes facilitarán el acceso a los archivos públicos y eclesiásticos en relación con los datos que se soliciten con ocasión de investigaciones policiales o judiciales de personas desaparecidas con lo cual aunque el título es acceso a los archivos públicos y eclesiásticos es solo en relación a personas desaparecidas es muy limitado el ámbito de este artículo debiendo atender las solicitudes con prontitud y diligencia las instituciones o congregaciones religiosas parece que van enfocadas especialmente no sé si a las sectas pero para ver si hay personas desaparecidas que han sido captadas por sectas porque lo lees y es lo que te parece dice a las que se realicen las peticiones de acceso bueno pues esto es una cosa también muy muy limitada conclusión sino un artículo hace poco en junio en retina precisamente que era el derecho al recuerdo verso el derecho al olvido y además utilizaba la película Coco del día de muertos mexicano para frente a los hombres de negro que ponían y hacían olvidar lo que habían visto bueno pues yo soy más de Coco que de los hombres de negro y yo estoy reivindico un derecho al recuerdo de la sociedad frente al derecho al olvido que pueda tener un particular que está muy interesado en que los demás olvidemos lo que ha hecho si queréis cualquier cosa me tenéis ahí sobre todo en Twitter que estoy 24 horas y en mi correo así que muchas gracias vamos de tiempo un poco apretado pero si queréis hacer alguna pregunta Ana perdón que hola soy Ana Díaz como ya he dicho del Archivo Histórico Provincial de Málaga mi pregunta es acerca del código penal claro os ha inversionado bueno yo ya tengo una jefa que me lo recuerda a menudo también y ha hablado de la pena que tiene el que acceda a datos de carácter personal los use y los altere pero ha usado también la palabra y los revele eso donde está porque yo lo he buscado y mi ilusión digamos no mi certeza es que los archiveros no tengamos tanta responsabilidad por el hecho de dejar ver documentos porque el mal uso creo yo que los hace lo hace el investigador o el usuario que haga mal uso de esos de esos datos no el pobre archivero que cuando entrega una caja llena de documentos no ha podido leer uno a uno lo que lo que contiene pero hace poco leyendo a Sainz Varela el director del archivo provincial de Álava que ha hecho un resumen buenísimo sobre el derecho al acceso él también dice que tenemos responsabilidad por dejarlo ver espero que no sea todavía peor que el que hace mal uso o altera los datos por el hecho de haberlos servido en una sala de consulta o en un dispositivo electrónico de internet de acceso a documentos ya digitalizados a ver a la clave está aquí el ciento no lo he leído porque nos podía poner todo el ciento noventa y siete pero dice se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden revelan o cedan a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores que era el uno y el dos es el delito de descubrimiento de secreto y el tres es el de revelación de secreto son dos delitos distintos pero que se pueden cometer por una misma persona o por personas distintas uno descubre y se lo da otro para que lo revele eso ha ocurrido entonces dice será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses el que con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento realizaré la conducta descrita en el párrafo anterior bueno con lo cual es menos pena si solo lo revelas pero tienes que tener ser consciente de que el origen es ilícito y si tú logras demostrar que tú no sabías que era ilícito pues a lo mejor te salvas el de revelación solo hay el delito de revelación de secretos solo se produce y ahora hay una excepción cuando ha habido un delito de descubrimiento de secreto es decir si tú has accedido legalmente al dato no hay delito de revelación de secreto porque no ha habido un delito de descubrimiento está condicionado a que haya delito de descubrimiento solo hay un caso que en la última reforma del 2015 se introdujo que era el caso de olvido hormigos que era cuando tú has mandado dentro de una relación unos datos de carácter personal o unas fotos voluntariamente a otra persona y lo revela pues el que el amante que recibió el vídeo y que lo difundió se libró porque todavía no era delito la revelación si no se había accedido ilícitamente a ese vídeo como se lo había mandado voluntariamente pues no había y se libró ahora sin embargo tras la reforma del 2015 que fue para justamente tipificar lo que se llama la revancha sexual de los ex que como venganza publican las fotos y tal ahora incluso aunque hubiera consentimiento a la hora de captarlo no hay autorización para difundirlo y ya es delito pero solo con unos aspectos especialmente íntimos de grabaciones o fotografías etcétera bueno entonces por ahí pueden ir los temas o sea si yo fuera el abogado de un archivero pues diría oiga el archivero no tiene culpa porque dentro de su función es abrir el archivo y eso ha sido un acceso lícito porque está regulado y luego lo que haya hecho la otra persona yo creo que no llegaría a ser un delito pero si se le podría exigir una indemnización por la vía civil por los daños y perjuicios ocasionados no creo que llegaran a meterle en la cárcel al que revela un dato que ha obtenido en un archivo eso me cuesta porque el código penal que es lo primero en lo que todo el mundo piensa es la última ratio del ordenamiento hay que dedicarlo a los casos más claros y más graves para lo otro pues está la vía civil o incluso a lo mejor la vía administrativa porque en la vía administrativa yo he tenido a mi cargo pues algún registro y tal siempre está el principio de buena fe y entonces si tú haces cosas que no son de buena fe pues a lo mejor puede haber un expediente sancionado al administrativo pero en este caso yo no veo que hubiera responsabilidad penal simplemente yo oiga yo es imposible que todos los documentos que están a mi cargo pues haya sopesado dato a dato si lo tengo que anonimizar o un investigador a efectos de su investigación puede verlo y sin embargo luego lo utiliza para otras cosas que es por ejemplo el tema que hoy trato en el artículo lo que hizo Cambridge Analytica se supone que era fines de investigación coger datos de Facebook porque iban a hacer unas cosas psicológicas un perfil psicológico y tal luego una vez que los tuvieron se lo pusieron a la empresa que llevaba propaganda política bueno pues eso está mal el haberlo puesto a disposición para otros fines que no estaban consentidos si es a efectos de investigación es a efectos de investigación luego pues habrá que buscarle ahí seguramente por la vía civil más que por la vía penal o por la vía administrativa de la ley de protección de datos o el reglamento de protección de datos ¿vale? las consultas particulares yo hago precio de grupo a los archiveros en el despacho hola yo soy Gemma trabajo en el ayuntamiento de Málaga sí que me lo pegue mi pregunta es con respecto a la eliminación de datos de carácter personal en documentos que son de conservación permanente por ejemplo el registro general de entrada recoge DNI nombre de la persona y asuntos sobre por el que se relaciona con la administración y puede ser pedir una ayuda social o puede ser solicitar una licencia de apertura y ese documento es de conservación permanente entonces no sé cómo se puede eliminar el dato de carácter personal de un registro cuando me alegro de que me hagas esa pregunta hay dos mundos hay dos mundos y esto no queda muy claro en la ley entonces después de llevo 26 años ya empecé mi ejercicio profesional en el 92 con la lortada fijaos si ha llovido dándole vueltas a estos y cada día descubro cosas nuevas sobre todo que está muy mal explicado hemos hecho una cosa tan complicada de la protección de datos que parece que es para sumos sacerdotes que no nos ponemos de acuerdo ni entre nosotros cuando es un derecho fundamental que debería entender todos los ciudadanos o sea que nos ha fallado la pedagogía bueno pues yo intento hacer pedagogía de barrio Sésamo en las conferencias que doy entonces con lo de arriba abajo y esas cosas pues hay dos mundos está el mundo del dato personal identificada vamos que asociado a personas identificadas o identificables y el dato disociado la clave que eso es casi como la transustanciación en la misa ¿no? del cuerpo y la sangre de Cristo y el pan y la sangre y el vino bueno pues la clave está en la disociación si tú tienes un documento donde hay datos que personales no quiere decir que los tengas que borrar dice que lo tienes que guardar en secreto que tiene secreto de confesión y si los disocias entonces es barra libre los datos disociados es la obligación de abrir los datos el open data para que se puedan reutilizar la administración está obligada a las dos cosas a conservar bajo siete llaves los documentos donde haya datos de carácter personal y si se quieren abrir a disociar anonimizar pseudonimizar agregar que es lo que hace el INE eso pero hay dos mundos los dos mundos son obligación de la administración entonces si el registro de entrada viene toda esa información que puede ser muy sensible imaginaos el registro de un hospital por qué enfermedad va a saber al médico bueno pues está claro que eso no se puede abrir sin embargo una vez disociados yo soy partidario de que sea obligatorio poner todos los datos del sistema nacional de salud a disposición de todos los grupos de investigación se avanzaría mucho antes en la lucha contra las enfermedades pero una vez disociados ¿por qué? porque en el CENIO se lucha contra el cáncer con big data buscando coincidencia de patrones y le importa a un pito quién es fulanito de tal el que tiene ese cáncer y sin embargo de eso nos vamos a beneficiar todos pero con datos disociados los datos que van unidos a una persona esos tienen que estar bajo siete llaves sí de alguna manera el que alentro debería decir el tiempo de conservación de la información de datos de carácter personal si todos los documentos que entran o salen de una administración llevan asociados datos de carácter personal al final es que la conservación es permanente porque van en registro por eso hay una excepción que es si por la naturaleza de la misión pública puede ser una excepción ahora mi pregunta es para siempre siempre o sea ya hasta los tataranietos de mis tataranietos tienen que saber que me pusieron una multa en la DGT esa es la pregunta o sea a mí lo que me preocupa es que tanto las administraciones como las empresas van acumulando desde que nacemos todos los datos asociados antes era más complicado pero ahora digitalmente entonces esto es que no es Black Mirror lo está haciendo el gobierno chino vamos hacia eso y nos tendría que preocupar yo soy partidario de las fallas que es hacer una pira todos los años y quemar todos los datos y empezar como el curso con cuadernos en blanco y si no se queman es porque has pedido el consentimiento para mantenerlo o has justificado muy bien justificado por qué hay una misión pública para mantenerlo y si no lo has justificado que se quemen que se borren que empieces de cero por qué tienen que acumular toda mi información de toda mi vida perdón lo siento muchísimo me indica por aquí atrás que no podemos continuar con el debate de todas formas Borja está suficientemente localizable como para que le dirijáis las consultas tanto por Twitter como al despacho profesional si tenéis alguna cuita muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos gracias gracias gracias